Hablemos con la Verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del Día, por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta a mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Pastorea a mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta a mis ovejas. Yo te aseguro, Cuando eras joven, Tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, Extenderás los brazos, Y otro te ceñirá, Y te llevará a donde no quieres. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, Sígueme. Palabra del Señor Muchos que estudian la Sagrada Escritura, Ven en estas tres preguntas que Jesús le hace a Pedro, La reafirmación de su fe y amor a Jesús, Como también la reparación de sus tres negaciones. Aquí es importante notar que Jesús le pregunta directamente si lo ama, A lo que responde Pedro tímidamente que sí. Sin embargo, Al preguntarlo por tercera vez, Hace que Pedro se cuestione qué significa amar a Dios. Y por esta razón le dice, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero. Amar a Dios no es sentir bonito, O experimentar una manifestación del espíritu en el alma, Como muchos creen. Amar a Dios significa acción, Obras concretas, Frutos que hagan visible ese amor. Esa es la razón por la cual Jesús le dice a Pedro que apaciente sus ovejas. Muchos nos hemos quedado con una idea errónea de lo que es la santidad, Debido a que la mayoría de las vidas de santos que se han escrito, Muestran sus acciones heroicas extraordinarias, Pero poco nos enseñan cómo esa persona desde su humanidad y debilidad, Llegó a tener una relación tan profunda con Dios, Que se transformó en frutos. Esto hace, Que muchos fieles tengan la idea, De que los santos son personas escogidas por Dios, Que tenían dones extraordinarios, Con los cuales una persona común y corriente no puede ni soñar. Y es que la santidad, Se sigue mirando con un cierto romanticismo espiritual, El cual hace que muchas veces la veamos como algo inalcanzable, O un privilegio de personas escogidas, Siendo que no es así. Todos los santos, Tuvieron que comenzar un camino de negación y vencimiento del pecado, Y el egoísmo que anidaba en ellos, Para llegar a tener una profunda intimidad con Dios, Y entendieron que el amor se demostraba con obras. Eran inconstantes en su oración, Tenían defectos de carácter, Miedos, Faltas de virtud, Y en muchos casos, Ni siquiera estaban cerca de Dios. Sin embargo, En un momento de su vida, El Señor tocó su corazón, Y ellos quisieron responder a ese llamado, Comenzando así su camino hacia la santidad. Empezaron a dejar la comodidad en la que vivían, Se acercaron a los sacramentos, Dejaron sus malos hábitos, Y poco a poco fueron transformando su vida. Como podemos ver, La santidad no es exclusiva de unos cuantos. Es un llamado universal para cada uno de nosotros, El cual dependerá de nuestra respuesta personal, A esta invitación que el Señor nos hace, Y que también se le hizo a Pedro, Al preguntarle si lo amaba. Si pudiéramos resumir las tres preguntas de Jesús a Pedro, En una sola frase, Sería esta, Amame con obras concretas. Jesús quería que Pedro comprendiera, Que el amor no es un sentimiento solamente, Es una respuesta y una decisión, Que se pone en acción, Y produce frutos abundantes. El problema de nuestro tiempo, Es que el amor se ha convertido en algo virtual. Esto porque no se demuestra en realidad con obras. Muchas personas dicen amarse, Pero cuando se trata de renunciar a algo por el bien del otro, Ahí se acaba el amor. Muchos de los te amo que dice la gente, Están relacionados con un buscar recibir algo a cambio, Y al no recibirlo, Esa ilusión del momento se va terminando hasta que se extingue. Debemos de entender, Que el amor que no se traduce en obras concretas y en frutos, No puede llamarse amor. Se queda en la categoría de cariño, O de aprecio, O de atracción solamente. Pues amar significa dar. Significa entregarlo todo sin esperar recibir nada a cambio. En este día, Celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo. Pedro, El que negó a Jesús, Y aprendió que para amarle, Debía darse a los demás. Y Pablo, El que demostró con obras abundantes, Que se puede amar a Dios, Aun habiéndolo perseguido. Qué maravilloso es encontrar en estos dos hombres, Dos elementos fundamentales, Que son cimiento de nuestra iglesia. Por un lado, El que tiene el encargo de pastorear, Y mantener a las ovejas unidas a Jesús. Y por otro, El celo por el apostolado, Y la conversión de las almas, Y por llevar el mensaje de Jesús, Hasta los confines del mundo. Nosotros debemos ser como Pedro y Pablo. Es decir, Debemos luchar siempre, Por mantener a nuestras familias unidas a Jesús, Por medio de la gracia, Y de la oración. Pero también debemos tener ese deseo, De dar testimonio de nuestra fe, Para que a través de nuestras bocas, Y nuestro ejemplo, Muchos sientan el deseo de acercarse a Dios. Hagamos realidad el mayor de todos los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios, Con todo tu corazón, Con toda tu alma, Con toda tu mente. Es tiempo de que nosotros, Como hijos e hijas de Dios, Demostremos con nuestras obras, Y con nuestro amor, Que es posible cambiar, Que es posible luchar por un mundo mejor. Obras son amores y no buenas razones, Dice el dicho. Así que convierte ese amor en obras. Si dices amar a Dios y a los demás, Comienza ahora retomando tu asistencia a misa, Caminando hacia el matrimonio, Si es que no estás casado, Buscando hacer una buena confesión, Y sobre todo empezando a cambiar Las malas actitudes en el hogar, En el trabajo, Y donde quiera que te desenvuelvas. Eso te llevará a descubrir, Como todos los santos, La alegría de sentirte libre, De sentirte amado, Y nunca más te sentirás solo, Pues Dios habitará en ti, Y siempre estará a tu lado. Terminemos esta reflexión, Hablando un poco sobre la generosidad. La generosidad es una virtud Que no puede ser impuesta, Y que implica no dar aquello Que no tenga valor, O que no sirva, Sino aquello que tiene valor, Aquello que sirve, Que está en buenas condiciones, Y que es destinado con amor Para que otra persona lo utilice. Una persona que se deshace De lo que no le sirve, No es generosa. Ofrezcamos el día de hoy Un ejercicio de generosidad, Dando algo que realmente Tenga valor para Dios y los demás. Sobre todo, Si tenemos cosas acumuladas, Busquemos lo que está En mejores condiciones, Y démoslo a alguien Que lo necesita. Que Dios y María Santísima Te bendigan. Hablemos con la verdad, Una producción de Voz del Camino.